Muchos critican pero cuánto me superan a mí Ya no son 10 followers, ahora tengo 7000 Me la juego por los míos porque con ellos sufrí Porque con ellos sufrí Por eso es que yo ando con mi ganga Aquí en el barrio solo el más vivo destaca Aquí no hay miedo, solo los giles se trancan Tengo diamantes pa' dar y para resaltar Por eso es que yo ando con mi ganga Aquí en el barrio solo el más vivo destaca Aquí no hay miedo, solo los giles se trancan Tengo diamantes pa' dar y para resaltar Como te lo explico, mi flow es así Esto fuera ayer cuando bro, yo soy Brutley Ya coroné la vuelta, easy Mi ganga invaluable, mi ganga real G Cuando estamos facturando no hay leyes Tengo panas manejando muelles La baby suya tratando no es reyes Mi ganga está dando más que pop, yeah Ya no hay break, wanna wait Yo soy rey, party, pay, tú eres pay Tengo seis, y son seis Fue difícil pero lo logramos Veinticuatro, siete activos no cesamos Cerraron las puertas pero las baleamos Junto a mi ganga la armamos Por eso es que yo ando con mi ganga Aquí en el barrio solo el más vivo destaca Aquí no hay miedo, solo los giles se trancan Tengo diamantes pa' dar y para resaltar Por eso es que yo ando con mi ganga Aquí en el barrio solo el más vivo destaca Aquí no hay miedo, solo los giles se trancan Tengo diamantes pa' dar y para resaltar Cultivando los míos, un poco baño soy mío Pero los giles que se crezcan Ahí lo tiramos pa'l río Yo no soy de creerme, yo soy humilde y sencillo Ey, yo soy humilde y sencillo Pa' tu, random, money, everyday, everyday Giles, tiran, la vela, el DM, al DM Me la paso contento y voy superando Todavía yo me acuerdo los dedos bajando De los giles no me olvido, me lo están mamando Antes yo nunca sonaba y ahora estoy sonando Con mi pana Andrés Bello y el corte le estoy dando Porque antes no tenía y ahora estoy gastando Lo que yo gano en un mes, tú lo ganas y en años Ahora yo mismo me trevo y ya yo estoy cobrando Por eso es que yo ando con mi ganga Aquí en el barrio solo el más vivo destaca Aquí no hay miedo, solo los giles se trancan Tengo diamantes pa' dar y para resaltar Por eso es que yo ando con mi ganga Aquí en el barrio solo el más vivo destaca Aquí no hay miedo, solo los giles se trancan Tengo diamantes pa' dar y para resaltar Wow, wow, yeah Dame la S baby Super Torn Record Chau, 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 chau Chau, chau, chau